¿Qué pasó con el Partido Comunista y el derecho de los obreros, el derecho del pueblo de marchar, de parar si es necesario? ¿Ahora están en contra? ¿Otra voltereta? Miren. Publicado el día de hoy en Cooperativa, Diputado PC pide suspender permisos de circulación como castigo a bloqueos camioneros. Luis Cuello presentó un proyecto en dicho sentido en el año 2022 y cree conveniente priorizarlo a partir del actual contexto de movilizaciones. En medio del paro camionero que se desarrolla a lo largo del país, con foco en la zona norte a propósito de la crisis de seguridad, el diputado del Partido Comunista Luis Cuello llamó a priorizar la tramitación de un proyecto de su autoría que castiga los bloqueos de carretera con la suspensión de permisos de circulación. Abro comillas. Nosotros presentamos en noviembre del año 2022 un proyecto de ley que sanciona con la suspensión del permiso de circulación a aquellos vehículos que bloqueen carreteras, recordó el legislador de Valparaíso. Nos parece importante e imprescindible que se le dé urgencia a este proyecto y que forme parte de una agenda de seguridad y se tramite y se apruebe, afirmó Cuello, argumentando que el bloqueo de las carreteras es en sí mismo un problema y una amenaza a la seguridad. Este señor está totalmente equivocado. Los camioneros están parando porque la seguridad lo está afectando, porque a los camioneros los asaltan, porque a los camioneros los matan. Además, perdón, pero desde el retorno a la democracia, desde el retorno a la democracia, los del Partido Comunista han sido mandados a hacer para parar, para marchar, marchan los profesores, los de la CUT, los del gremio de la salud, marchan, 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 paros, paros, paros. Por los últimos 30 años se han dedicado a marchar, a marchar. Pero ahora, que son parte de una coalición de gobierno, no, ahora ya no hay derecho a marchar. Ahora ya no hay derecho a que el pueblo, a que el obrero, a que el camionero marche. ¿No es cierto? Ahora es malo. Pero antes era bueno. Al final, antes de terminar este video, recordarles que lo que pone en riesgo la seguridad nacional no es que los camioneros paren. Es cuando ustedes, a través de un estallido social que en realidad fue un golpe de Estado, intentaron tomarse el país en el año 2019. Pero no pueden ser tan caras de... ¿Ah? ¿Que ahora estén en contra de los paros? Cuando históricamente, insisto, la extrema izquierda y el Partido Comunista han parado cuando han querido. Que estén bien. Hasta luego.